¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Germán Arce Zapata, hoy ministro de Minas Y de verdad que muy contentos hoy de que este hombre, este ilustre bugueño sea ejemplo para las generaciones que vienen, para las generaciones actuales, para las próximas generaciones y eso se busca. De verdad que hoy el doctor Germán ha hecho muchas cosas grandes en el gobierno del doctor Juan Manuel Santos y queremos hombre hoy rendirle su homenaje merecidísimo. A este reconocimiento se sumaron el Instituto Técnico Agrícola TEPA y la Cámara de Comercio de Buga. Sí, realmente el sector privado quiso hacerse presente para manifestarle al señor ministro que nos sentimos muy orgullosos de él, su trabajo, su esfuerzo, su trayectoria sin duda. Lo han permitido estar en un sitial muy importante a nivel nacional y eso no solo honra a Buga como municipio sino honra a todos sus ciudadanos. Entonces decirle al señor ministro que desde la Cámara de Comercio tiene todo el apoyo, toda la colaboración y que sin duda podamos también hacer un trabajo conjunto que permita jalonar diferentes iniciativas para nuestro municipio. El ministro de Minas Germán Arce Zapata afirmó que se tendrán nuevos proyectos que beneficiarán a la ciudad señora. Hay muchos temas en los que hay que trabajar y hemos tenido conversaciones en el pasado con el anterior alcalde y con el actual alcalde de las oportunidades que el gobierno tiene de apoyar al municipio. Hay proyectos por ejemplo que vamos a evaluar ahora en el tema de electrificación rural que es una de las tareas más importantes que estamos haciendo y es llegarle a cerca de 500 mil colombianos que no tienen servicio de energía eléctrica. En Buga hay algunas regiones todavía en zona rural a las que entre otras razones por ocasión del conflicto era imposible llegar. Creo que ahí se abre una oportunidad, la sensación del fuego, la oportunidad de un acuerdo de paz nos permite llegar a muchos de estos sitios. Le he invitado al alcalde a que arme sus proyectos en esas regiones y los presentemos a los fondos para ver cómo los empujamos y le damos a Buga cobertura total en energía. Es una cosa posible, está en nuestras manos empujarlo y sacarlo adelante. Yo creo que ahí hay una oportunidad, hay una oportunidad de oro. A el evento asistieron familiares y amigos del funcionario nacional. Estudiantes de la institución educativa Gran Colombia encontraron una nueva forma lúdica de aprender matemáticas. A través de una actividad que implicó un poco de artística y mucha recreación, ellos pusieron a prueba sus conocimientos en la materia. Con diferentes juegos de mesa y demás, estudiantes de la institución educativa Gran Colombia, sede Teófilo de Oronzoro, encontraron la manera más divertida de aprender matemáticas. Bueno, realizamos una actividad que le colocamos por nombre Recreamática y es una feria encaminada al aprendizaje y diversión a través de la matemática. Ustedes saben que la matemática durante muchos años se ha convertido en el dolor de cabeza de muchos estudiantes y sus padres de familia. Entonces tratamos de hacer un cambio, que ellos vean que con la matemática se puede jugar, se puede divertir, se puede recrear, se puede aprovechar el tiempo libre. Según la docente, esta es la primera vez que se realiza una feria matemática en la institución educativa. Te cuento que el balance ha sido muy positivo. Se realizó una prueba de conocimientos con los duros de la matemática de la institución. La prueba va a tener como premio una tablet, que nos la donó uno de los patrocinadores del evento. Y para los otros, para conjunto de grados, también se aplicaron unas pruebas y cada niño va a tener un reconocimiento por su desempeño. Cada uno de los juegos didácticos fueron diseñados y construidos por los propios estudiantes con materiales reciclables. Entonces hicimos una feria que mezcla dos elementos bien importantes. El aprendizaje de la matemática y la recuperación de material de desecho. Entonces los juegos que se hicieron en toda la actividad son con panales de huevo desechados, con cartón, con cajas, con trozos de madera, con piedritas, con discos viejos. Cualquier elemento que tuvieran en casa de desecho sirvió para que elaboraran su material. Los alumnos de la institución educativa Teófilo Doronzoro expresaron su punto de vista ante esta iniciativa. Y la feria matemática me ha parecido lo mejor que ha podido hacer la institución educativa Gran Colombia. Para los niños que lastimosamente tienen problemas en su mente o en la cabeza, para que aprendamos más y aprendamos más matemáticas. Me parece lo mejor que ha podido hacer la institución educativa Gran Colombia. Me parece fenomenal porque nos da posibilidades de aprendizaje, hay juegos diferentes y esto les hizo abrir la imaginación a todos los niños de nuestro colegio. Juegos de mesa y mucha creatividad es la nueva manera de aprender matemáticas. En la plazoleta de la Iglesia Santo Domingo, un grupo de jóvenes universitarios realizaron un plantón con el que compartieron con los transeúntes su punto de vista sobre la paz. Un grupo de estudiantes universitarios decidieron realizar un plantón en silencio, con motivo a los diálogos de paz y expresaron su punto de vista a la comunidad bugueña. Pues planteamos este plantón en búsqueda de poder hacer pedagogía con las personas que están un poco desinformadas acerca de la temática de los acuerdos de La Habana. Creemos que el pueblo o la gran mayoría del pueblo pecó por desconocimiento y alguna u otra medida se notó en los resultados del plebiscito del 2 de octubre. En esa medida nosotros como organización juvenil Juventud Rebelde creemos de suma importancia de generar espacios para que los jóvenes y también la sociedad en general puedan conocer qué es lo que ocurre con los acuerdos, qué es lo que ocurrió allá en La Habana y principalmente poder generar una conciencia de la importancia histórica que tiene para el país este escenario de los diálogos de paz porque pues es un momento importante en la medida en que se pueden pensar las transformaciones estructurales para el país. Carteles, banderas y volantes fueron la ilustración que utilizaron los participantes de ese plantón para llamar la atención de los transeúntes. Y es de suma importancia llegar a esos lugares para que la gente se pueda informar y conozca en realidad qué es lo que se pactó allá en La Habana y que no queden solamente con la información que le promueven los medios. Según informaron los estudiantes, estos plantones se estarán realizando en los principales parques y plazoletas de Buga. En el auditorio de la Cámara de Comercio se llevó a cabo la tercera asamblea de la asociación que aglutina a nivel nacional a los artistas circenses, asociación que nació en la Ciudad Señora durante el presente año. Nació una idea de organizar a los artistas del Valle y Colombia, los artistas de las artes escénicas y microempresarios del circo. Somos los artistas de los circos, somos los acróbatas de los circos que queremos organizarnos para volvernos visibles ante el Estado Nacional y ante la sociedad. El presidente de la asociación afirmó que este comité lo conforman artistas de toda la geografía colombiana. Entre las actividades tenemos la presentación de nuestros estatutos, que son los que nos van a regir de ahora en adelante. Segundo, estuvo representante de la Gobernación del Valle, una delegación de la Gobernación del Valle que estuvo con nosotros y estamos en espera que lleguen acá los del Fondo Nacional del Ahorro, los que nos van a enseñar cómo ahorrar para que estos artistas de las artes escénicas tengan la oportunidad de tener una casa a futuro. Son varios los aspectos que deben de tener en cuenta a la hora de conformar una asociación. Existen los estatutos que son solicitados por la Cámara de Comercio para certificarlos como asociación y se debe cumplir la normatividad también exigida por la Constitución Nacional. Con motivo de la conformación de ASO CIRCENSE, los integrantes de dicha asociación participaron de una eucaristía realizada en la Basílica del Señor de los Milagros de Buga. Nuestra primera pausa comercial, pero en breve regresamos con más información a CNS Noticias Buga. Mundo Mujer apoya los sueños y proyectos de los bugueños. Somos una entidad con 30 años de trayectoria. Tenemos 159 oficinas en el país y atendemos más de 600.000 clientes en 593 municipios. Contáctenos en nuestra oficina Buga, ubicada en la calle Sexta número 1370. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer. Abrió sus puertas en Buga, la sazón de Olmis. Viste a la criolla, lengua, sobre barriga, arroz visto y nuestra especialidad, costilla y carne humada. Además, chuleta y perico desde 3.500. La sazón de Olmis. Atención desde las 5 de la tarde. Carrera novena, 11.60. Servicio domicilio, 227-1212. Y celular, 316-566-8033. Llega el evento académico más esperado del año. Mes del comerciante 2016. Octubre 5 al 2 de noviembre. Todos los miércoles, una gran jornada de actualización y aprendizaje. Neurociencia y ventas. Rueda financiera. Creatividad. Negociación con clientes. Rueda de negocios e inteligencia emocional. Inscríbase en www.ccbuga.org.co Un evento Cámara de Comercio de Buga. PBX 228-0088 ext. 106. Pagar por el agua no te hace propietario de ella. No la desperdicies. Porque es cuestión de conciencia y no de tu capacidad para pagar la factura. Haz uso racional y adecuado del vital líquido. El agua es importante para la vida de todos los seres del planeta. Reporta a tiempo daños, fugas e irregularidades. Llámanos al 237-0044 o escríbenos al correo electrónico sgbuga arroba servigenerales.com. Haz un uso eficiente del agua. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas. Electricidad comercial y residencial. James Arana. Electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas. Calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. Alimentar tesoramente mejora tu vida. Probalo. Tu salud está en vos. Vital odontología estética integral te brinda los mejores servicios de la más alta calidad a los mejores precios. Ortodoncia de última generación desde 44.900 pesos mensuales sin cuota inicial. Blanqueamiento dental. Diseño de sonrisa. Prótesis 2x1. Todas las especialidades. Profesionales altamente calificados. Atención para niños y adultos mayores. Valoración gratis. Vuelve a sonreír con confianza. Vital odontología estética integral. Calle 6ta número 1636. Teléfono 238-8520. Vital odontología estética integral. Calle 6ta número 1636. Pide ya tu cita al 238-8520. Convenios con el Fondo de Empleados de Agualdebuga. Jurisco. Cootra en Buga. Y Copserviandil. En las instalaciones de la Terminal de Transportes de Buga se llevó a cabo una celebración muy especial para los niños. Dicha actividad contó también con la presencia del Grupo de Protección Ambiental de la Policía Nacional. Televientes de CNS, Buga, Visión y Magali. El día de hoy llegamos acá a la Terminal de Transportes donde se realizó la celebración del Día del Niño. Nos encontramos con la señora Luz Dora Martínez. Ella es administradora encargada. Bueno, el día de hoy se realizó la actividad de celebración del Día de Halloween acá en la Terminal de Transportes. Bueno, no tanto de Halloween. Yo lo hago como una fiesta de niños. Se viene haciendo hace más o menos cuatro años. Queremos que los niños vengan de toda la ciudad, de los barrios marginados, de los trabajos de la terminal. Se hace una, como ustedes lo ven, es una fiesta para niños, muy en la parte más o menos de reciclaje y que todos pasen bien ricos, dulces, rifas, se hacen presentaciones, recreación y bueno, que la pasen rico toda la tarde. Bueno, ¿cuántos niños participaron, un aproximado de cuántos niños participaron de la actividad? Por ahí, ¿qué? ¿200? ¿Más o menos? ¿150? ¿200? Más o menos así contándolos por encima. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención de estas actividades que se realizan acá en la Terminal de Transportes? Bueno, que ellos acuden acá al llamado. Yo les publicidad y, bueno, vienen a participar porque cada año se está celebrando. Entonces, ya saben que se celebra cada año y vienen a participar en el evento. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en ese Juga Visión. Mucho gusto. Bueno, por otra parte tenemos al integrante del Grupo de Protección Ambiental, el patrullero Jorge Molina, que desde el Grupo de Protección Ambiental se hizo un acompañamiento a esta actividad que se llevó a cabo en la Terminal de Transportes. ¿Cuál fue el aporte que hizo la Policía Nacional y el Grupo de Protección Ambiental a esta actividad? El día lunes en el Centro Comercial Metro instalaremos un stand por parte de la Policía Ambiental dándole prioridad al cuidado de los recursos naturales y el medio ambiente, tráfico de nuestra fauna y flora silvestre. Invitamos a toda la comunidad hugueña que asistan a nuestro stand el día lunes. De igual manera invitarlos a que no descuidemos nuestros niños en esta etapa y en esta época, ya para que no se presenten novedades. Bueno, la actividad para el día lunes, ¿desde qué hora será y en qué sector de Buga Plaza? La actividad sería a partir de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en CENES de Buga Visión. Gracias a ustedes. Bueno, Magali Televidente, la recomendación que se les hace desde el día de hoy, que se realizan las diferentes actividades de celebración del Día del Niño, es que los padres de familia salgan acompañando a sus hijos para que no se vayan a presentar ningún tipo de contratiempos, para que los niños puedan disfrutar de estas diferentes actividades en sano juicio y pues a lo largo del fin de semana se estarán realizando diferentes actividades con motivo a esta celebración, como lo son la celebración que realiza la Administración Municipal en el Parque Biosaludable del Vergel. Entonces la invitación es para que los niños y padres de familia tengan unas festividades en paz. Desde la terminal de transporte se informó Johanna Ramírez para CENES de Buga Visión. Durante la noche de este jueves 27 de octubre se llevó a cabo el ciclopaseo de Halloween, tradicional actividad en la que los bugueños, además de la recreación y hacer actividad física, pueden lucir curiosos disfraces. Niños, jóvenes y adultos disfrutaron de una noche llena de actividad física y creatividad, donde los participantes al ciclopaseo de Halloween, que se ha vuelto tradicional en la ciudad, mostraron su creatividad con cada uno de los disfraces que allí se observaron. El escenario fueron las principales calles de la ciudad señora, llevando así a los transeúntes de Buga una noche fuera de lo común. Ahora recibimos a nuestra compañera Norada Sir Bedoya y su sección aquí entre nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Le recuerdo el correo ugavision arroba gmail punto con escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, qué bueno, hoy fue condecorado el ministro de Minas, un bugueño hermanarse, aquí en nuestra ciudad, así que felicitaciones y bien por el ministro y ojalá que nos traigan mucho, mucho dinero aquí a nuestra ciudad, señor ministro. Oiga, cambiemos de tema aquí entre nos. Se dice que están prohibidos y seguimos repitiendo que están prohibidos los pasacalles, los pendones, los afiches en el centro de la ciudad y sin embargo en Buga parece que no hay quien regule esto. Porque hace mucho tiempo en el Banco Popular, y le hacemos propaganda, vienen colocando unos afiches de huelga, de yo no sé qué, bueno, de un poco de cosas, pero es el centro histórico de nuestra ciudad, además estamos aquí en pleno, en plena zona histórica, por favor, además hay un pasacalle por la carrera 15 que no sabemos quién lo colocó y que realmente deberían de bajarlo. Hace mucho rato tendrían que haberlo bajado, señores. Bueno, esto es lo que sucede en esta ciudad del Señor de los Milagros. Oiga, este fin de semana están de celebración los niños con el Día de los Niños, así que mucho cuidado con sus niños. Recuerde, las recomendaciones que siempre hacen las autoridades, que siempre cada año estamos reiterando, no se salen los niños solos, no permita que les den desconocidos, les den algún dulce, que se lo hagan, por favor, si usted no puede acompañarlos, déjenlos en su casa, pero no permita que sus niños salgan solos. Además hay circo en el norte para los niños. Y el domingo pues les van a celebrar el Día de los Niños en el Parque Biosaludable. Que a propósito, aquí entre nos, nos han comentado que parece ser que les han quitado los vigilantes, creo que no hay sino uno, mientras el vigilante está arriba, están haciendo de las suyas acá abajo. Si está abajo, hacen de las suyas arriba, que no saben cómo controlar a las personas que se meten al parque a consumir alucinógenos, a dañar los juegos. Entonces, qué pesar. Y tenemos un batallón enfrente que tampoco como que nos colabora mucho. Y el parque realmente ha servido mucho a la ciudadanía, pero hay juegos ya muy, muy deteriorados, señores. Oiga, cambiemos de tema. El Milagroso Fútbol Club, este sábado, recuerden que fue en Manizales. Qué bueno que ojalá pasáramos a las semifinales o a las finales ya. Pero hay una pregunta que nos hacemos y queremos al Milagroso y vamos y lo apoyamos y decimos que nuestro equipo y todo eso. Pero nos dio mucha, mucha tristeza ver que mientras los equipos llegan en avión, se van en avión, este equipo de aquí de UGA tiene que viajar en bus 24, 48 horas. No hay un apoyo realmente a este equipo. Qué tristeza. Los muchachos llegan cansados a enfrentar unos partidos impresionantes. Así que no sabemos quién puede darle este apoyo, pero por favor, no pueden seguir con un equipo que quieren que llegue a ser campeón. Y en estas situaciones, señores, qué pesar. Oiga, por último, el 30 y el 31 de octubre en la mesa habrá vigilia por la paz. Esto es en la mesa, no el corregimiento de la mesa. Están invitando a ver quién se le apunta a estos dos días de vigilia por que la paz en nuestro país se dé. Sí. Señores, y por último, triste lo que sucede en esta ciudad, las muertes violentas que ocurren. Y más triste diría yo que es cuando sí hay consejos de seguridad, recompensas, de todo. Pero cuando se muere, cuando matan a algún familiar de uno que no tiene pues el rebombante, que es hermano, familiar del fulano, del sultano, no hacen consejos de seguridad. Y yo creo que más de uno me lo va a decir, dígalo, por favor. Y yo, lo sentimos, porque cuando matan a una persona en esta ciudad, por todos deberían de dar recompensa, de hacer consejos, de mirar a ver cómo se capturan los asesinos, señores. Yo creo que es un tema que hay que mirar con la policía y con las autoridades de nuestra ciudad. Yo me despido, recordándoles mi correo, bugavision, arroba gmail.com, escríbanos, y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Gracias, Nora Dacier. Ahora los invito a una pausa comercial, pero no se muevan que al regreso tendremos toda nuestra información nacional. Clínica Especializada Cibeles, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del valle. Clínica Especializada Cibeles, visítenos en la calle segunda, número 1233, PBX 228-0008. Disfruta de la deliciosa cazuela de mariscos del restaurante El Verdadero Pepe, en Buga, carrera 12, número 539, teléfonos 227-4590, 227-4554. Hacer ejercicio mejora tu vida. Probalo, tu salud está en vos. Mundo Mujer apoya los sueños y proyectos de los bugueños. Somos una entidad con 30 años de trayectoria. Tenemos 159 oficinas en el país y atendemos más de 600.000 clientes en 593 municipios. Contáctenos en nuestra oficina Buga, ubicada en la calle sexta, número 1370. Juntos, construyendo un mejor futuro. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Mundo Mujer Se está escribiendo una nueva historia, con más seguridad, profesionalismo y calidad en la atención en salud de la región. Nacimos hace más de 30 años como Urgencias Médicas. Ahora somos mucho más. Una clínica moderna, bien equipada con tecnología de punta e innovación permanente. Con toda la infraestructura y profesionales especializados para garantizar una atención de calidad y en el momento en que más lo necesites. Para nosotros lo más importante es el ser humano. Clínica Urgencias Médicas. Su salud, nuestro compromiso. Conectarte con el mundo cada vez será más fácil a través de MEGANET, el servicio de Internet que llega a hogares y empresas colombianas, brindando las soluciones más rápidas de navegación. Adquiere ya el servicio de Internet y pregunta por la promoción del mes. Llámanos a la línea nacional 018-116-242 o ingresa a www.meganet.com.co. MEGANET te conecta. Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. En Buga manejamos la medición, liquidación, facturación y atención de peticiones, quejas y reclamos del servicio de acueducto y alcantarillado. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Se creció, se creció, ahora es mega chuleta, con el mismo sabor y calidad de siempre. Muchos nos han querido imitar, pero como el restaurante Don Carlos, solo hay uno. Disfruta de nuestros platos en compañía de tu familia y amigos. Carrera octava, 8-54. Restaurante Don Carlos. Domicilios 227-3248 y 237-0635. Celular 317-692-7250. A continuación presentamos los hechos que son noticia de la nación, gracias a la agencia Aliada de Noticias de RPTV y al equipo de prensa de la Gobernación del Valle. En lo corrido del año 2016, la delincuencia común ha aprovechado el mínimo descuido de los dueños de vehículos como carros y motos para hurtarlos. Del 1 de enero a octubre se han registrado 5.943 robos de carros y 23.415 de motos. Las ciudades que tienen las cifras más altas de hurtos a vehículos son Bogotá, Cali y Medellín. Le sigue Atlántico, Nariño y La Guajira. En esta última semana de octubre, un total de 141 carros han sido robados y 385 motos en todo Colombia. Las modalidades más usadas son atraco con arma de fuego y jalado. Según cifras del censo delictivo, el hurto es el fenómeno criminal con mayor número de denuncias y un incremento casi del 9% en comparación al año pasado. Gracias a estas estadísticas, la Fiscalía puede diseñar estrategias para combatir estos delitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucha atención porque aumentarán las regalías para los 32 departamentos del país, lo acaba de decir el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, en esta cumbre de gobernadores que ha sido convocada por la Federación Nacional de Departamentos y en la que los gobernadores escucharon al ministro sobre también la reforma tributaria y el sistema general de regalías. Esta es la cifra, escuchemos. Va a aumentar el volumen de recursos para la inversión que se va a realizar con las regalías. Esto gracias a que se va a desahorrar una parte de los recursos de más de 10 billones de pesos que oportuna y diligentemente fueron ahorrados a lo largo de los últimos cinco años. Bueno, con esto los gobernadores del país aplaudieron que por fin fueron escuchados por el gobierno nacional. Nos recibimos con mucho entusiasmo el anuncio que hace el ministro de Hacienda para todos los departamentos de Colombia. En particular, estamos muy contentos que no se van a disminuir las regalías y para el año 2017 y 2018, Antioquia va a contar con 80 mil millones de pesos más en regalías. Las propuestas de los gobernadores para la reforma tributaria que le entregue más recursos a los departamentos pues ya fueron escuchadas por el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría y llegaron a una conclusión, una nueva reunión este viernes 4 de noviembre en la ciudad de Cartagena donde por supuesto estará el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Desde Armenia, desde la cumbre de gobernadores, les informó Yair Díaz. En garantía de los derechos fundamentales de la comunidad vallecaucana, la Administración Departamental y la Asociación de Personeros del Valle a Soperval vienen liderando una campaña para disminuir los índices de violencia contra la mujer en la región. Queremos que ellos nos apoyen en las veedurías que estamos haciendo y en las defensorías de pacientes en los respectivos municipios. Realmente estamos queriendo hacer una campaña muy intensa para que podamos desarmar los corazones, desarmar las manos en las casas para que no sean violentadas las mujeres ni haya maltrato en la casa. Puede ser del hombre a la mujer, a veces la mujer también y contra los niños. Tenemos que defender los derechos también de los niños. El trabajo en conjunto entre personeros municipales y gobernación tiene como fin velar por el cumplimiento y seguridad de los vallecaucanos y fortalecer los procesos de participación de la ciudadanía. Garantizar que vamos a defender la parte ambiental, garantizar que ese tema del control disciplinario, la vigilancia y la conducta oficial en cada uno de los municipios va a estar siempre al orden del día, garantizando que se eviten actos de corrupción y por supuesto generar procesos de participación. Para la mandataria departamental el trabajo con los personeros se hace indispensable para evitar que las cifras de violencia contra la mujer sigan en aumento en el Valle del Cauca. Hola, ¿qué tal? Pues en este momento me encuentro en el centro de la ciudad de Bogotá en el Campamento por la Paz que lleva más o menos cuatro semanas y hoy me encontré con estas palomas que fue iniciativa de la Fundación Peladitos por la Paz para construir la paz en Colombia. Es hora de caminar hacia la paz, no solamente desde la parte política sino de caminar en nuestras casas hacia la paz, es hora de hacer realmente actos que nos lleven a tener una paz que empiece individualmente desde el ser humano. Estamos armando toda una instalación, es como un túnel por el que cualquier persona puede pasar y leer las dos mil palomas. Y es que no solo los adultos quieren la paz en Colombia, también adolescentes y niños se unen en esta labor. Estas iniciativas que nacen también desde los jóvenes es darle una voz a los menores de edad que a pesar de que no podamos votar, sí podemos decidir y tenemos que estar en esta construcción de paz porque nosotros somos los que vamos a habitar el país que viene ahora. La niñez y la adolescencia, todas estas personas tienen mucho, mucho que aportar. Son personas con ideas nuevas, son ideas innovadoras, que tienen muchísimo potencial y lo he visto realmente. Y esperamos que con estas palomas se pueda poner fin a este conflicto. Desde el Centro de Bogotá Informa, Alejandro Ramos. Hasta llegamos al final de esta emisión del informativo CNC Noticias Buga. ¡Feliz fin de semana! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!